Exceso de mentiras en los argumentos de la industria. ¿Sabías que la industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas? Mentira 2 Los productos saludables tendrán los mismos sellos que los ultraprocesados. Ellos dicen que la barrita de granola, que podríamos pensar que es saludable, tendría los mismos 3 sellos que unas galletas de triple chocolate que no son saludables. Pero la realidad es que los productos saludables no llevarán sellos. Si un producto lleva un sello es porque definitivamente no es saludable. El etiquetado de advertencia ahora nos permite identificar de manera más fácil y rápida los productos que por mucho tiempo creíamos que eran saludables. Pero que en realidad no lo son porque tienen un exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas o sodio. Por ejemplo, las barritas, los cereales, las galletas integrales y el yogurt. ¿El yogurt? Sí, el yogurt. Y es que muchos productos se declaran como naturales, light, integrales, sin azúcares añadidos o sin grasas trans. Sin embargo, estas solo son estrategias de mercadotecnia para hacernos creer que un producto es saludable. Así que, amigui, date cuenta. Puedes haber sido engañado y tener tu alacena llena de productos con nutrientes dañinos para tu salud que se promueven como saludables. Así o más claro, no nos dejemos engañar por industrias chatarra. ¡Suscríbete al canal!